¡Chuta Iniesta! ¡Gol! 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 ¡Iniesta es mi vida! ¡Gol! 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 ¡Cómo la ha clavado! ¡Vamos a recrearnos en ese gol! ¡Qué grande! Torres la pone. Rechaza a Matixen. Le cae a SES. Y SES. ¡Toma! ¡No está fuera de juego! ¡Es a todos comiendo al Iniesta! ¡Para Iniesta! ¡Protestaban todos! ¡No es! ¡Andrés Iniesta! ¡Toma! ¡Toma!